Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos otra vez aquí en Persigue tu sueño Chicos y chicas, estamos aquí, vamos a hacer la remodelación de la habitación ya... Uy, que cogí un seto, perdón Estamos aquí en la remodelación de la habitación de aquí, de nuestro querido Adam Hicimos la de Hannah, se quedó así, cambiamos también el baño un poquito Y bueno, está así bastante bien Y ahora pues nos toca, por supuesto, nos toca hacer la de nuestro querido Que aquí es adolescente, pero tiene que tener también su propia habitación Porque él está en la habitación de donde eran sus... donde supuestamente sus padres dormían ahí Así que lo primero de todo, vamos a cambiarle el papel, este que tal... no, este de peces, no, por favor Eh... a ver... voy a ponerlo así Y voy a poner un poquito de luces Sobre todo las luces para que se vea Ahí, ahí y ahí Vale, hay cuadros también Vamos a quitarlos Vale, recordad que es un Boy Scout Voy a dejar esa ahí, que salga también por detrás Y ahora vamos a ponerlo así Y ahora sí que sí, las paredes Uy, chicos, que lo quito Eh... pu, 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 ¿qué le podemos poner? A ver, así Él tiene un estilo... No, muy, muy oscuro, eso es muy oscuro para él A ver, a ver... es que él es un adolescente No ha hecho... mirad, chicos Esto es de la nueva actualización Esta es de la nueva actualización que ha salido y este papel está bastante bien Hay diferentes colores A ver... también está en liso Y así... hoy, chicos, creo que le voy a dejar este Creo que voy a utilizar... pues mira, sí, le pega mucho Porque él es como el Boy Scout así Por ahora le pega bastante Mira, mirad, chicos Ya... ya tenéis Y estos son los recolores ¿Ves? Aquí están en liso Están así Pero creo que así está más alegre Vale, pues mirad No he pensado ponerlo solo, pero ya, ya lo tiene A ver... vale, el suelo sí Y el suelo se lo dejo tal como está Y vamos a ver... vamos a ver... la cama Esa cama era un poco antigua y además esa era la donde dormían también sus padres Donde lo han puesto a él, vamos A ver... él tiene un estilo que... Que tampoco sé cómo definirlo, eh Es... es que esta no la voy a poner, chicos Pero él... a ver... esta... no... él es también clásico... a ver... esta... que colores tiene... vale... como no es un Boy Scout le vamos a poner esta... ahí... y le vamos a poner unas... oh, espera, espera, espera que estoy viendo... y me ha gustado esta... 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 vamos a ver... vamos a ver... quitar esta, y esta se la vamos a poner así a él le gusta mucho la aventura, chicos vale ahí está, y ahora sigue sin las mesitas mesitas, que le podemos poner a él no sé que mesitas ponerle creo que él va a ser mucho así creo que le voy a poner solamente una y que le ponemos, a ver relojes, no a ver una lamparita vale, pero de techo no, a ver si hay algún cuadro antes de ponerle eso, a ver, que sea de Boy Scout, chicos a ver, esto no porque le gusta mucho ese estilo a ver, a ver a ver, cómo podemos hacer esto es que no le voy a poner esto esto es también un poco infantil a ver vinilo y este mapa científico algo así cuadro de la puerta azul mirad, chicos voy a poner esto que este truco no lo sabía voy a poner voy a poner este cuadro aquí simplemente porque os voy a enseñar después hacer una cosita que la descubrí hace poquito chicos tampoco es que ahí es muy grande pero a él le gusta todo esto del paisaje así que se lo vamos a poner vale ya tenemos un cuadro vamos a ver una mesita él es muy rústico la verdad chicos él es muy no, este no este este sí este sí que le pega a él a ver no, me parece que no hay mascotas mascotas no, por Dios que todavía no tenemos ninguna oye, si queréis chicos que tenga mascotas me lo decís en los comentarios le ponemos una, eh chicos yo no tengo problema porque estaba pensando también de ponerle alguna mascotita no sé no sé no es que ay quiero ponerles tantas cosas quiero que se merecen tanto ahora que tienen su propia su propia casa por así decirlo él es un poco clásico eso sí pero está en lo de los Boy Scouts y yo creo que que le pega bastante de hecho voy a quitar este caballete de aquí y se lo vamos a poner a ver aquí porque él ya sabemos que él es Boy Scout y ya le encanta todo esto así que se lo vamos a poner ahí y que podemos ponerle más a ver alguna estantería ay no coge es muy grande y esta es muy grande chicos y esta esta sí va que él lee mucho la verdad que tiene que leer bastante para lo que es que le encanta lo de los Boy Scouts bastante vale se lo voy a poner más oscurito así más que le pegue y esto se lo vamos a poner así y que podemos ponerle aquí vamos a ponerle una tablet ahí porque a él también le gusta la tecnología aunque no lo parezca a ver y que le podemos poner aquí a ver a ver a ver que tiene por aquí adorno sobre mesa arreglo floral un poco de sal no cubo de caja mente esta puede ser que le gusta a él a ver que más podemos ponerle ti 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 Un montón de libros El montón de libros se los pondría en el suelo Pero bueno, no, no Ya le hemos puesto los libros ahí A ver, ¿qué hay más por aquí? Revistero, no ¿Pusimos el paraguas? El paragüero se lo pusimos A ver No me acuerdo, creo que sí, chicos, ¿no? Ah, sí, sí, está ahí, está ahí Bueno, a ver, vamos a seguir con su habitación ¿Qué podemos ponerle más? Sujetador Ay, pero no coge aquí Bueno, no pasó nada A ver, él está estudiando Así que Su mochila no puede faltar Y creo que Kit básico de supervivencia Esto va a ser Para él el pan de cada día Así que se lo vamos a poner por aquí Bueno, y tenemos el baño El baño no tiene luces tampoco Vamos a ponerle una luz aquí Y dos aquí Vale Es un poco clásico Pero Uy, esperar, esperar Esta me ha gustado A él también le gustan los deportes Y por qué no A ver, no Esto sí que va fuera Esto Fuera Vamos a ver Vamos al aseo Y vamos A ponerle Uno en condiciones A su estilo A ver ¿Cuánto tenemos? 13.000 Ella ha estado haciendo Bastantes cositas Chicos A ver No, este no Es que tampoco me A ver Este Vamos a ponerle este Y ¿Qué podemos ponerle más? A ver Yo creo que Este no Este Le pega No No, este no A ver A ver Este No Este tampoco No me digas Que no le pega ninguno Que es muy alto Y este también es muy alto Ay No sé qué ponerle ahora Bueno, pues entonces Le voy a poner Esta Me gusta más esta A ver Baja Baja, baja ¿Por qué no te bajas? A ver Quiero ponérsela ahí No puedo Y una estantería Me está fastidiando ¿Verdad? Me está fastidiando ¿Por qué? ¿Por qué no puedo bajársela? No sé No sé No sé Chico, no sé No sé No sé No sé No puedo No puedo bajarla Bueno, no pasa nada Vamos a Quitárselo Bueno, pues Lo vamos a poner así Le ponemos esto aquí Espérate Si puedo Voy a quitarle este espejo ¿Qué me tapa? ¿Qué me está tapando? Es que Ah Vale, chicos Esto fuera Ay Seguro que vosotros lo habéis visto Y estáis diciendo Naida Que no puedes Porque Es que me lo pone ahí arriba Quiero bajar Quiero bajar Y no puedo Ay Bueno, chicos No pasa nada A ver Voy a ponerle esto Esto sí Se lo ponemos Aquí Y esto vamos Aunque sea Cambiárselo de color Ah, sí La ropa Y creo que Esto también Hay que cambiárselo de color A ver El aseo Se lo vamos a poner De azulejo Y le vamos a poner Así Así todo Así Me gusta más como queda Lo que pasa Que vamos a quitar Esto de aquí A ver Las paredes No me gusta Con las paredes Y así que Esto Vamos A cambiarlo así De posición Así Vale Bueno Pues ya tenemos El aseo Entonces Vamos A cambiarle Las luces Esto se la podemos Quitar Y así Sí que me gusta más Bueno Bueno pues chicos y chicas Esta es su habitación La habitación De Adam Vamos a darle A jugar Creo que nos ha sobrado Dinero bastante 13.000 Vale Mirad Adam Están en clase De hecho Vamos a ponerle Que estudie mucho Va bastante bien En clase La verdad A ver A ver A ver A ver A ver Como está Mirad Veis Solamente le falta Lo de la habilidad 2 Y estará Super bien Bueno vamos a darle El play Y Hanna Está aquí Está en estos momentos Cuidando sus plantas Y recordar chicos Mirar parchito ¿Alguien sabe Cómo se puede hacer Parchito Humano? Sin humano? Porque yo sé Que antes Sí que se podía Pero es que ahora Estuve mirando Y no No sé Cómo se hace Buscar información Vale Me gusta mucho Su habitación Chicos A ver Vamos un segundito A poner esto En luces automáticas Todas las luces ¿Qué vas a hacer? No Picadura de abeja ¿Por qué? A ver Pones el traje Recoger miel Recoger miel Buah Están furiosas Aplicar 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 tratamiento Antiácaros Pues sí Venga Así No 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 Por favor Ay De verdad La tienen A la pobre La tienen Un montón Picándola Mirarla Es que no paran Están ahí En la pobre Venga va Como hemos recogido Todo Madre mía Tiene lo de los picotazos A ver ¿Qué tienen En el inventario? Wow Tiene un montón De cositas Tiene un montón De cosas ya Hay que ir vendiendo Chicos Y creo Que mientras tanto Ahí está ¿Quién llama? Ah vale Esa ella Ha ganado Un premio académico Deberíamos dárselo Delante Del clase O sin darle Mucho bombo Y en privado A ver Dáselo Delante De todos Porque también Ha recibido Un conejito A la excelencia De su inventario Wow Me gusta Espera Espera No te pongas Ahí Que aquí Recuerda Que aquí También tienes Y Cosecha También Todo Por favor Cosecha Eso Oye Me encanta Mucho el papel Había algo Que ahora no me acuerdo Que era Que también Quiero Poner En estos momentos No me acuerdo Chicos Era algo De En el techo Que no me acuerdo Que es Vale Esto que Se te ha roto ¿Verdad? Repáralo Anda Repáralo Y Después A ver Chicos Creo recordar Que con esta Habilidad Aparte de hacer Cositas Podríamos Vale Una Una rana Vale Llama por teléfono Por favor Que también Tenemos que conseguir Un trabajo Porque ya ha pasado El tiempo Y El trabajo Era nuevos Jardinera Para Mientras tanto Mientras va a poner Su tienda Ella va a tener Algo También A lo que cuidar Hanna Siempre ha tenido Un don Para las plantas Pero ahora Cree que podría Ganar Algo de pasta Con él Empezará Plantando A destajo Y realizando Un montón De labores De jardinería Pero si tiene Tesón Podría hallar El éxito O en la rama Científica O en la rama Artística De esta profesión Ramas Profesionales Botánica O diseñadora Floral Ella va a ser Diseñadora Floral Pero porque ella quiere Tener su propia Tienda de flores De una floristería Así que Va a tenerlo Vale Se ha incorporado ya Mirad Es que tiene todo Debe ponerse en marcha Y aceptar Tarea laboral Comprar semillas De jardín Bueno Eso Comprar semillas De jardín Vale Eso ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que ir aquí ¿Verdad? A ver Escribir Jugar Más opciones Relacionarse Hacer pedido Comprar semillas Iniciación Vegetales Comprar semillas De jardín Flores De jardín Espérate un momentito ¿Qué pone? Comprar semillas De acción de clima En una jardinera O usando la interacción Hacer un pedido O sea que puede valer cualquiera ¿No? Vale Hacer pedido Comprar semillas Pues de frutos Vale Ya lo tenemos Bueno Pues chicos y chicas Hoy hemos hecho La habitación De nuestro querido Adam Que ya Era hora De que lo tuviera Y aquí está Ya tiene un trabajo Aquí nuestra querida Hanna Ya empiezan a formar Su vida Y yo la verdad Muy contenta De que lo hagan Y chicos y chicas Y ahora sí que sí Me despido de todos vosotros Muchísimas gracias A los que os habéis suscrito Estoy dando like Estáis comentando De verdad Muchísimas gracias Por todo vuestro apoyo Y ahora sí que sí Me despido Con un Chao 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 Chao